Esta es la forma de vestir, con el estatus de hoy Siempre exclusivo y muy actual, es un arte en mí Porque mis días son de elegancia, y mis noches también Porque las buenas prendas se conocen, por el Corte Inglés 19 de Marzo, el mejor regalo para un amigo íntimo El Corte Inglés